Presentan un vídeo como evidencia a López Obrador y Juan Gabriel. Foto, Getty y Machis han pasado dos años de la muerte de Juan Gabriel y los rumores sobre su supuesta reaparición sólo aumentan, especialmente desde que su ex secretario particular, Joaquín Muñoz, dijo que el, divo de Juárez, estaba vivo y había fingido su deceso. Después de que se cumplió en dos ocasiones el plazo que Muñoz había dado para que Alberto Aguilera reapareciera, las versiones han cambiado y los que aseguran que volverá ahora dicen que el cantante teme por su seguridad, pero también hay quien tiene una teoría más descabellada. El YouTube Jorge Carvajal, dice haber visto personalmente vivo a Juanga, después del anuncio oficial de su muerte. En una de sus publicaciones en redes sociales, estableció que el divo sólo espera la aprobación del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Como evidencia de sus dichos, Carvajal ofreció un par de vídeos en los que se ve a Muñoz cerca de AMLO. Ahí dice el personaje de redes sociales, se le entregó al entonces candidato presidencial unas cartas de puño y letra de Juan Gabriel en las que le explicaba sus circunstancias y los motivos por los que tuvo que desaparecer. YouTube. Desde junio de 2018, Joaquín Muñoz entregó una tarta escrita de puño y letra por Juan Gabriel a Andrés Manuel López Obrador, quien fue a San Luis Potosí como parte de su campaña electoral por la presidencia, aseguró Carvajal. El ex empleado de Juan Gabriel dijo que el cantante tuvo que desaparecer por una cuestión política y por sus problemas, pero que regresaría a finales de 2018. Luego dijo que sería a principios de 2019. Ahí Joaquín le entregó una primera tarta, en la que Juan Gabriel le contó claramente al presidente de México, con lujo de detalles, cuál es su situación, qué fue lo que pasó, por qué. Fingió su muerte, de quien se está cuidando, agregó Carvajal, que en sus piezas habla de personajes políticos mexicanos como Angélica Rivera, esposa del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto. La supuesta condición de Juan Gabriel para reaparecer en público. La supuesta condición de Juan Gabriel para reaparecer en público.